Las tomas no se van a levantar hasta tener una reunión en principio con el ministro Esteban Bullrich y todos los representantes de las escuelas, donde este nos dé una respuesta concreta a nuestro reclamo. Está en ellos la decisión de que esta medida se termine, abriéndose al diálogo y llegando a un acuerdo con los que vamos a indefectiblemente ser el futuro. Frente a los ataques y al ocultamiento de los medios, los mismos de siempre, nosotros resistimos. Contra las políticas vaciadoras, nosotros resistimos. No estamos solos, nuestros padres y nuestros docentes están con nosotros y por eso seguiremos resistiendo. Hace frío, sí, pero los estudiantes no nos congelamos, nos abrigamos con el agite y al calor de la lucha. Por último y para terminar, los convocamos a todos mañana a una movilización que vamos a estar haciendo los secundarios, acompañados de todos los sectores que nos quieran estar apoyando. Vamos a concentrarle a las 15 horas en el Palacio Pisurno, Ministerio de Educación de Nación y de ahí marcharemos al Ministerio de Educación de Ciudad de Paseo Colón.